Muy buenas noches, estimados maestros, como se nos encuentran, espero que bien, estamos el día viernes, ya terminando la semana, viernes 26 de abril, estamos prácticamente terminando el mes, espero que todos ustedes se encuentren muy bien y ya pues falta poquito para que todos nos vayamos a descansar. Estamos reunidos en estos momentos 14 docentes, 14 maestros que están destinando su preciado tiempo para poder prepararse para el examen de nombramiento docente 2024. Y la asociación a Mauta y una persona, gracias a los licenciadores, pues los van a apoyar para que este examen, esta evaluación, pues lo den muy bien, lo den de forma excelente. Entonces, estimados maestros, vamos a empezar con la parte de conocimientos curriculares y pedagógicos de la especialidad. Me confirman por favor si el audio es el adecuado, si se me escucha bien o sin ninguna interferencia. Muy bien, entonces vamos a ver. Muy bien, gracias maestra Yeseña, muy buenas noches, entonces vamos a empezar. Primera pregunta de la noche en casuística en el área de comunicación. Me dice que por aquí no se escucha. A ver, me dicen que sí se escucha, que no se escucha. A ver, una tercera opinión para saber si el problema es mío, cuál es el problema. Ya está, muy bien. Entonces, muy bien, estimados maestros, vamos entonces a empezar con la primera situación significativa de la noche, que es parte de los casos que se van a dar a continuación. Como parte de la unidad, escribimos ensayos sobre asuntos públicos de nuestra localidad. Vamos a subrayar lo que nos piden, que es ensayos, ese es el producto que nos involucra como área. Los estudiantes de cuarto grado escribirán textos sobre la importancia de promover la educación diaria. Muy bien, entonces, ¿qué pasa en esta situación significativa? Que se va a trabajar la competencia, escribe diversos tipos de textos, ¿no? Y también, estimados maestros, vamos recordando que es importante que al solicitarle a nuestros estudiantes que escriban un determinado texto, sí, es necesario que ellos sepan qué tipo de texto van a escribir. De acuerdo a eso, es el propósito del texto. Porque lo que se tiene que tener claro es cuál es el objetivo del texto. Entonces, aquí, a ver, vamos a colocar, a ver, aquí, es un ensayo. Ya, no importa, vamos a hacer así de manera oral. A ver, estimados maestros, ¿qué tipo de texto será un ensayo? ¿Qué tipo de texto es un maestro? 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 Es un maestro. ¿Qué tipo es un maestro? Es un maestro? ¿Qué tipo de texto es un maestro? ¿Qué tipo de texto? Porque en ese maestro es un maestro. Se va a plantear una opinión y sus maestro. Y sus argumentos, ¿sí? Así es, se plantea una opinión y sus majenigen. Así es, se plantea una opinión y sus argumentos. Lo que pasa es que hay que tener claro cuál es el propósito del ensayo. El ensayo lo que busca es poder proponer una postura y argumentar esa postura. Lo que sí es cierto que el ensayo va a recurrir de estrategias discursivas como la exposición de datos y de hechos, eso sí. Pero el propósito en sí es la argumentación. Que el ensayo se provea de estrategias discursivas, narrativas, expositivas, descriptivas, es válido. Pero eso no significa que sea el propósito del texto. Eso sí hay que tenerlo claro nosotros mismos porque si nosotros mismos no lo tenemos claro, pues nuestros estudiantes tampoco lo van a tener claro. Y cuando empiecen a redactar van a tener imponimiento. El género discursivo, ya sabemos, debería ser el ensayo. Estimados maestros, ¿a qué llamamos género discursivo? Llamamos género discursivo a ese texto que de forma específica vamos a redactar. Por ejemplo, yo puedo trabajar textos argumentativos, pero ¿qué género discursivo voy a trabajar? Puedo trabajar artículos de opinión, puedo trabajar un ensayo, puedo trabajar una carta de reclamo. Ese es el género discursivo. Y yo debo de saber qué diferencias hay en cada uno de los géneros discursivos. Porque el propósito es el mismo, proponer una postura y defenderla a partir de argumentos. Pero cada uno, cada género discursivo, tiene determinadas características. No es lo mismo un artículo de opinión que una carta de reclamo o un ensayo. Entonces, también hay que ponerlo claro. Así es, es un texto argumentativo. En el caso del formato, estimados maestros, tenemos varios tipos de formato. Tenemos el formato continuo, discontinuo, mixto y... Uy, se me fue el nombre, se nota que ya es viernes. A ver si me hacen acordar. Tenemos el continuo, el discontinuo, el mixto y el formato múltiple, ya me acordé. El ensayo, estimados maestros, ¿qué tipo de formato será según su contenido? O según la forma, mejor dicho. Vamos recordando, maestros, teoría. Claro. Los textos, según el contenido, pueden ser expositivos, pueden ser argumentativos, descriptivos. Según la forma, van a ser continuos, discontinuos, mixtos y múltiples. Y en este caso, van a ser textos continuos. ¿Sí? Textos continuos. En otra sesión de clase, creo que no está aquí, pero yo les voy a mostrar los tipos de formato para que quede más claro. Sí, pero en este caso sería continuo. Muy bien. Entonces, siempre es bueno tener esta información, maestro, porque no se sabe, no se sabe en qué momento nos pueden consultar sobre estas nociones, ¿no? De repente, una de las preguntas se puede generar a partir del formato. ¿Cuáles son las estrategias pedagógicas que puede utilizar el maestro para poder trabajar el formato? Y si uno no sabe qué es el formato, entonces uno va a poder resolverlo de una manera correcta. Siempre hay que ir o siempre hay que tratar de cubrir estas nociones, estos conceptos. El docente ha pedido sugerencias a algunos colegas sobre las acciones que puede implementar para realizar una evaluación formativa de los estudiantes sobre sus ensayos. A continuación, se presentan las sugerencias de tres estudiantes. Muy bien, maestro, tenemos la de Alfonso, la de Blanca y la de Cindy. Vamos a leerlo, por favor, lentamente, que nos dice Alfonso, Blanca y Cindy. Muy bien, entonces la pregunta es, ¿qué docente ofrece una sugerencia más alineada a la evaluación formativa? Muy bien, entonces yo, maestro, debo saber en qué consiste la evaluación formativa, porque si yo no sé esta noción, no voy a poder contestar esta pregunta. Entonces, estimados maestros, ¿cuál de los tres profesores tiene una sugerencia más alineada a la evaluación formativa? A, B o C. A, B o C. Muy bien, estimados maestros, ya tenemos tres respuestas. Muy bien, excelente, entonces creo que todos tenemos una noción de lo que es la evaluación formativa, ¿no es cierto? Entonces, yo les voy a pedir, como una forma de poder enriquecer la clase, que me digan, por favor, una característica de la evaluación formativa. Porque efectivamente, ahí te vamos a explicar, la respuesta es la C. Pero voy a sustentar la respuesta a partir de los aportes que ustedes realizan en este momento. Así que, por favor, por el chat, algo muy pequeñito de lo que es evaluación formativa para ustedes. Vamos, maestros, los invito a que puedan participar. ¿Qué es evaluación formativa para ustedes? Empecemos a comentar por el chat. Si alguno desea abrir su micrófono, en estos momentos voy a habilitar cada uno de ellos, para que ustedes puedan en cualquier momento participar. ¿Qué es evaluación formativa, estimados maestros? Algo pequeñito. ¿Qué es evaluación formativa, estimados maestros? ¿Qué es evaluación formativa, estimados maestros? Un proceso para reconocer y responder al aprendizaje del estudiante Muy bien, interesante La evaluación formativa es permanente y se debe retroalimentar Gracias maestra Mejorar procesos de aprendizaje Muy bien, ¿qué más maestros? Vamos, nos invitamos, somos en este momento 20 maestros conectados ¿Qué evaluación formativa? Algo muy pequeñito, algo, una loción Un proceso para reforzar los aprendizajes Un proceso para reforzar los aprendizajes Ya, muy bien, muchas gracias maestra Muy bien Muy bien Muy bien ¿Qué más a ver? Muy bien Entonces sí, efectivamente la evaluación formativa Debe de hacer ese tipo de evaluación Que se encarga de poder responder a las necesidades de nuestros estudiantes Es la evaluación que se encarga de reforzar el proceso de aprendizaje en sí Es una evaluación formativa porque trabaja en cada uno de los procesos cognitivos Que los estudiantes están realizando Y los evalúa de tal forma que les permite a los estudiantes poder saber si están realizando un buen trabajo o no O sea, si están adquiriendo aprendizajes significativos Esa es la evaluación formativa, ¿no? Aquella evaluación que se dirige específicamente al proceso A ese camino que el estudiante está recorriendo Para lograr su objetivo, su propósito de aprendizaje Y como también lo dijo la maestra Por lo que le di en el chat La retroalimentación es, pues Digamos, el objetivo ¿No? Principal Para lograr esta evaluación formativa Muy bien Nos escribieron también aquí Se refiere a poder terminar los aprendizajes de preguntas y respuestas Nos permite verificar el logro de los aprendizajes Corregir errores oportunamente E incidir directamente en la mejora Así es O sea, cuando se dice que hay que corregir errores oportunamente Eso quiere decir que no hay que esperar hasta el final como antes hacíamos, ¿no? ¿Qué se hacía antes? Se esperaba que el estudiante terminara el trabajo y recién se evaluaba Es la evaluación sumativa que nosotros llamamos Pero ahora no Ahora lo que se pide es que se evalúe de forma oportuna Es decir, que se identifique en qué proceso cognitivo el estudiante está teniendo problemas Para poder retroalimentar en ese momento de forma oportuna Antes que continúe y culmine su trabajo quizás con un logro no esperado Sí, sí maestro Edwin Estoy abriendo aquí las preguntas Para leer sus participaciones Ahí te lo cierro Tiene la función orientadora y ayuda exactamente en la retroalimentación La evaluación es recurrente, excelente porque siempre tenemos que estar evaluando El maestro tiene que estar continuamente observando a los estudiantes, ¿no? Entonces Lo que habíamos conversado, ¿no? Nosotros conocemos tres tipos de evaluaciones La diagnóstica que tomamos al inicio de año Que ahora se va a empezar a tomar creo que a medio año No sé si algunos colegios la han empezado a hacer desde el año pasado Pero ya se está trabajando para que se realice una evaluación diagnóstica de mitad de año Y la evaluación diagnóstica también a fin de año La evaluación formativa y la sumativa son las evaluaciones que nos acompañan en cada sesión Entonces Como vemos Son evaluaciones que se toman en el antes Durante Y el después, ¿no? Y esta es la evaluación formativa a la que le damos mayor peso Mayor empuje, ¿no? Eso no quiere decir que se haya eliminado la evaluación formativa Porque sí tenemos que evaluar el producto Pero ese producto se evalúa conjuntamente a todo el proceso, ¿no? Ya no se evalúa el producto de forma aislada Sino que lo tengo que evaluar con una mirada Del proceso del estudiante, ¿no? Entonces aquí también les comparto para que ustedes lo puedan tener como Como parte de su información Lo que es en sí el enfoque formativo según el currículum nacional, ¿no? Y tiene todas las ideas que hemos estado comentando por el chat Y que yo también he hecho referencia, ¿no? Entonces Es importante También Recalcar Que la evaluación formativa Trabaja bajo ciertos criterios Esto Seguramente cuando lleven también El curso de sesión Van a tener que trabajar Criterios de evaluación Criterios de evaluación que responden A los desempeños y a las capacidades, ¿no? Y es parte de lo que es la evaluación formativa Entonces Es importante también tener en cuenta La importancia de los criterios Dentro de la evaluación formativa, ¿no? Ya que estos criterios También responden a los estándares Entonces Lo que el docente tiene que ir viendo Es Si el estudiante está logrando Los criterios Que el estándar ha propuesto Por ejemplo Tenemos aquí En la competencia Escribe El estándar número 6 Que vendría a ser Los grados de primero Y de segundo Entonces Cuando yo Voy a empezar A evaluar Mi evaluación Tiene que girar En torno Al desarrollo De estas descripciones Que me plantea El estándar Entonces Cuando yo evalúe A mi estudiante Voy a tener que observar Que está considerando En su redacción El destinatario El propósito Y el registro Tengo que evaluar Que mi estudiante Este utilizando Fuentes de información Tengo que evaluar Que trabaje Las ideas De forma coherente Y de forma cohesionada A partir de temas Que se van a formar A partir de los párrafos Y los subtítulos Bueno Acá están por ejemplo Los conectores Los referentes Hablamos de cohesión Tenemos acá Los recursos ortográficos También Entonces Estos son Estas descripciones Se convertirían En criterios De evaluación Que yo Voy a tener Que trabajar En clase Obviamente Antes de Yo tengo que hacer El modelado Con mis estudiantes De todos Estos criterios Para luego Poder evaluarlos Entonces No se olviden De esto maestro Sobre todo Cuando elaboren Sus sesiones Ya que Cuando Vayan a hacer Su clase modelo Van a tener Que presentar Ante el jurado No solamente La sesión Sino también Sus fichas Y sus Instrumentos De evaluación Y dentro De esos instrumentos De evaluación Van a tener Que Encontrarse Estos criterios Que van a tener Que responder Al estando Muy bien Punto 2 Durante el proceso De búsqueda De información Para su ensayo Un grupo De estudiantes Comentó al docente Que encontraron Una página web Que les parece útil Pero no saben Si es confiable En este contexto El docente Busca Brindar A los estudiantes Criterios Que los ayuden A determinar Si la página web Es confiable ¿Cuál de los siguientes Criterios Maestros No es adecuado Para determinar La confiabilidad De la página web A, B o C ¿Qué será la A, B o C? No es adecuado billes Đ급 No es suena Excelente, estimados maestros. Entonces, esta pregunta de las fuentes, para los que ya tienen un poquito de experiencia en los exámenes, me podrán dar la razón de que se repite. Ha habido en varios exámenes esta pregunta relacionada a las fuentes, que como hemos visto, se encuentran dentro de la capacidad de la adecuación, que es previo a la textualización o a la organización de las ideas. Entonces, aquí también estoy colocando, estimados maestros, un poquito de información sobre las fuentes. ¿De qué forma nuestros estudiantes pueden darse cuenta que la información que están sacando de internet es la más adecuada? Entonces, aquí nos dice que hay que verificar la confiabilidad del sitio web, ¿no es cierto? Entonces, eso quiere decir, si tiene organismos o asociaciones o instituciones confiables que respalden esta información. Eso es importante. ¿Qué institución o qué entidad respalda la información que se está brindando en nuestra página web? También es importante que las fechas estén actualizadas, porque hay información de hace 10 años, 20 años. Y lo que se nos pide en el momento del recojo de información es que todos los datos tengan un máximo de antigüedad de 5 años. Digamos que en ese tiempo se puede considerar una información válida. También es importante que dentro de ese sitio web haya las fuentes de donde se haya sacado esa información. Es un poquito complicado, no muchos sitios web tienen esto, pero sí lo saben, sí hay. Y es recomendable que también haya fuentes, que aparezcan las fuentes. Otro punto también muy importante es que la información que se brinda debe estar bien presentada, tanto en la forma como en el fondo. Eso que quiere decir que no tenga errores ortográficos. Si vemos que una página tiene errores ortográficos, entonces definitivamente la persona que lo ha escrito no tiene, digamos, ese suficiente bagaje académico para poder brindar una información válida y fidedigna. Una persona leída, una persona que investiga, difícilmente tiene errores ortográficos. Lo que también hay que tener en cuenta, estimados maestros, que hay que verificar siempre la información que nos compartan. Es lo que sucede, siempre la información está en el aire, como se podría decir. Nos llega información y nosotros la leemos y sin pensarlo ya lo estamos compartiendo. Pero no hemos verificado las fuentes, no hemos verificado quién lo está mandando, sino que simplemente lo compartimos, creando a veces noticias falsas, como el fake news, que vendrían a hacer noticias prácticamente falsas y que tienen la función de reproducirse, de reproducirse. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ese tema de los fake news, porque así es, perdónenme inglés, es un punto muy interesante para poder trabajarlo con los estudiantes de tercero, cuarto, quinto. Entonces yo les he dejado ahí un video para que ustedes se informen un poquito más y lo podrían ustedes muy bien implementar en sus clases. Entonces, para terminar con esta parte de las fuentes, estimados maestros, después de haberles explicado un poquito, díganme ustedes, maestros, si esta página web que les estoy presentando es confiable, sí o no, por qué. Esta página web que les estoy mostrando es confiable, sí o no, por qué. Gracias. 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 A ver, ¿qué me dicen? Señorita, ¿podría ser confiable porque tiene el membrete de la Organización Mundial de la Salud? exacto, muy bien maestra y justamente es lo que nuestros maestros en el chat están comentando por la fuente de la OMS exacto, muy bien entonces sí, efectivamente esta página web es recomendable porque tiene una entidad que la respalda muy bien, entonces la respuesta como bien ustedes han determinado uy, no quiere funcionar la máquina ya los viernes se me revela entonces como bien han mencionado no es un criterio de confiabilidad el que tenga muchos seguidores ¿no? muy bien muy bien pregunta 3 uno de los estudiantes presentó al docente la primera versión de su texto uno de los problemas que más me preocupa es el siguiente la educación vial y por qué debemos respetar la educación vial y las normas de tránsito yo me acuerdo que una vez un chofer se pasó la luz roja y casi atropella a una señora y la señora estaba muy nerviosa o por todo Mario nos acercamos a tranquilizarlo dijo que se llamaba Paula que tenía cuatro hijos pero que ninguno estaba en su casa y que había ido a la bodega a comprar comida para su gato caminamos un poco y la señora dijo que le acompañáramos a su casa que estaba cerca yo me ofrecí a hacerlo al final me dio las gracias muy bien la pregunta es ¿cuál de los siguientes problemas de coherencia presenta el texto del estudiante? y para eso maestros les vuelvo a repetir que sí es importante que ustedes mientras van leyendo vayan identificando cuáles son los posibles a todos ¿sí? muy bien entonces por favor díganme cuál es la respuesta muy bien tenemos la respuesta muy bien entonces creo que aquí también todos nos incidimos ¿no es cierto? hay un desvío de la información excelente muy bien ¿por qué hay un desvío de la información? este es un ejercicio que yo hago con mis estudiantes cuando hacemos la revisión yo les pido que dividan en oraciones su párrafo lo dividimos así dividimos en oraciones su párrafo y luego ellos le colocan un número a cada párrafo uno le colocan dos perdón a cada oración dos le colocan tres así le colocan a sus a sus párrafos y a veces se dan cuenta que hacen un párrafo muy extenso y no colocaron ni un punto seguido entonces este ejercicio les ayuda a que ellos puedan analizar el texto entonces cuando se paran el texto en oraciones se dan cuenta de que justamente hay estos problemas ¿no? que en este caso habría un desvío del propósito comunicativo porque el propósito comunicativo ¿cuál fue? hablar sobre la educación vial ¿no es cierto? y su respeto a las normas de tránsito entonces en la oración uno vamos bien en la oración dos bueno ya un poco que está hablando de un ejemplo que podría darse en la oración tres sigue hablando de los ejemplos en la oración cuatro sigue hablando del ejemplo oración cinco sigue hablando del ejemplo oración seis sigue hablando del ejemplo entonces ya podemos ver que a partir de la oración dos ya se desvió del tema entonces marcamos la D en ese caso estimados maestros ¿qué propiedad del texto sea digamos no se da en este en este párrafo la coherencia o la cohesión ah ya muy bien a ver si estamos hablando de coherencia o de cohesión vamos a responder primero esa preguntita y luego vamos con la pregunta del maestro Edgar a ver vamos maestro ¿qué sería coherencia o cohesión? tengo una respuesta para coherencia y una respuesta para cohesión a ver ¿quién hace el desempate? otra vez están empatados dos dos a ver ¿quién hace el desempate? ¿es coherencia o cohesión? ahí está muy bien el maestro Mauta hizo el desempate y efectivamente estamos hablando de coherencia entonces recordemos maestros que en el caso de la coherencia no puede haber desvío de la información no puede haber vacío de la información y no puede haber repetición innecesaria de ideas estas tres alternativas están afectando la coherencia ¿sí? y acá lo dice maestro está afectando la coherencia pero en este párrafo se ve o se observa solamente la B ¿ya? ya ¿por qué no sería cohesión? porque no se está presentando un problema en los conectores en los marcadores o en las referencias el problema no está en marcadores conectores y referencias el problema está en las ideas que forman el párrafo entonces entre esas ideas que forman el párrafo no están cumpliendo con el objetivo del texto que vendría a ser hablar sobre la educación vial y respetar las normas de tránsito el estudiante no está hablando en su totalidad de ese propósito se está desviando del tema ¿cuándo es sumación de información? cuando podemos ver que en el mismo texto faltan datos vemos que no está completo el texto ahí estamos hablando de un vacío de la información ¿sí? muy bien no se preocupen que igual vamos a estar siempre vamos a estar siempre hablando de este de este tema ¿no? entonces aquí por ejemplo les presento dos ejemplos ¿miren? vamos a leer las personas trabajadoras deben tener suficiente competencia lingüística para cumplir requisitos que el pliego de condiciones del contrato establece en materia lingüística si las personas trabajadoras no la tienen habrá que subrugarlas la empresa contratista deberá contratar personas trabajadoras que utilicen la búsquera del modo estipulado en el contrato para sustituir a las personas trabajadoras subderogadas por ejemplo aquí también hay un problema aquí hay un problema que tiene que ver con la cohesión aquí sí tiene que ver con la cohesión ¿por qué? porque no se está utilizando de manera correcta los referentes y los referentes son aquellas palabras que funcionan que tienen la función de reemplazar a otras palabras para que éstas no se repitan de manera continua como por ejemplo sustituir este es un referente entonces este también es un problema en la redacción todavía tiene que ver con la cohesión mientras que en la primera tiene que ver con la coherencia luego también vamos a ver con mayor detenimiento los tipos de los elementos que están dentro de la cohesión muy bien siguiente estimado amigo señor Manuel Pérez quiero hacerle llegar mediante esta carta que me enorgullezco de tener amigos como tú y quiero que sepas también que también deseo que seas parte de mi familia este evento tan importante tendrá lugar el próximo día 20 espero que vengas acompañado de tu mujer y de tus dos hijas un saludo Carlos Prado muy bien maestros a ver alguien detectó algún error aquí ahí empezó un error por aquí falta la hora ah muy bien hay un vacío de la información le falta tildes también algunas palabras ahí está justo maestro lo que usted estaba preguntando aquí hay un vacío de la información o sea le falta una le falta la hora y también le falta que coloque cuál es el evento un bautizo un cumpleaños o sea que también no dice no dice hay un vacío de la información hay solamente una invitación pero no se sabe no se sabe por qué se le está invitando ¿no? entonces ahí justo quedó el ejemplo para el maestro que estaba preguntando sobre el vacío de la información los estudiantes de segundo grado organizados en grupo están elaborando un proyecto ¿no? uy ¿qué pasó? se comió aquí la... ya bueno al menos nos sirvió de ejemplo bueno creo que este era otro ejemplo no es que se me había olvidado ya cuatro los estudiantes de segundo grado organizados en grupo están elaborando un proyecto para la prevención de desastres ante fenómenos naturales en este contexto los estudiantes han invitado al aula a un brigadista del Instituto Nacional de Defensa Civil INDESI para entrevistarlo para ayudarlos a preparar la entrevista la docente les ha entregado una lista con recomendaciones que deben considerar en su desempeño como entrevistadoras estas tres recomendaciones están incluidas en dicha lista muy bien esas son las tres recomendaciones ¿cuáles de las recomendaciones se centra en el desarrollo de las ideas de la entrevista maestro? la A la B o la C ¿sabes? ¿qué le dicen? ¿qué le dicen? ¿qué le dicen? Gracias. 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 ¿De dónde saco estas recomendaciones? Gracias. Gracias. Uy, se quedaron callados, maestra. ¿Qué pasó? Se fueron a bailar, me dejaron a mis sueños. Bueno, ya no es el DCN, ¿no? Ahora es el Currículum Nacional, ¿no? Claro, lo saco del Currículum Nacional, de mis desempeños maestros, lo saco de mis desempeños, lo saco de mi estándar. Cuando yo le voy a dar recomendaciones a mis estudiantes, recomendaciones que luego van a formar o van a ser criterios de evaluación, ¿de dónde lo voy a sacar? De mi estándar, de mis desempeños. No son ideas que a mí se me ocurren y por mi experiencia laboral las voy a colocar, no. Porque recuerden ustedes que nuestro currículo es nuestra herramienta más importante para poder nosotros, poder lograr aprendizajes significativos. Entonces, cuando me dicen utilizo un vocabulario variado y preciso en la entrevista, entonces este criterio estaría desarrollando la capacidad de adecuado. Porque en la adecuación yo tengo que revisar que el estudiante tenga un vocabulario adecuado, ¿no? Asimismo, en la capacidad de organizar. Cuando yo le pido a mis estudiantes que mantengan el contacto visual con el entrevistado, estoy trabajando la capacidad de utilizar recursos no verbales y paraverbales. Entonces, estos criterios me van a permitir a mí poder evaluar ciertas capacidades. Entonces, tengo que tenerlo también en cuenta. Muy bien, hay acá lo que significa la repregunta. Se los dejo para que ustedes ya lo puedan leer. 5. Un grupo de docentes está compartiendo sus sesiones de aprendizaje centradas en la lectura de textos literarios. A continuación, se presenta la secuencia didáctica de uno de los docentes. Muy bien, van a trabajar la comedia. Y son los cinco pasos que el docente va a hacer. Explicar a los estudiantes las características de la comedia. Dar a conocer escenas de una comedia clásica para que las lean. Podrían pedir a los estudiantes que señalen qué características han podido notar. Elaborar en la pizarra un cuadro siluptico para registrar la respuesta de los estudiantes. Y solicitar a los estudiantes que, de manera consensuada, definan la comedia. Muy bien. Vamos a ver qué nos van a preguntar con respecto a esta secuencia. ¿Por qué la secuencia, maestros, no está alineada al enfoque del área de comunicación? Excelente pregunta. A. D. O C. Estimados maestros. Gracias. A. D. O C. Estimados maestros. Interrogéns. A. D. O C. Estimados maestros. A. D. O C. Estimados maestros. Interrogéns. A. Dado méstor maestros. Muy bien, entonces nosotros tenemos un enfoque también, un enfoque propio de nuestra área. ¿Cómo se llama el enfoque de nuestra área, estimados maestros? ¿Cómo se llama nuestro enfoque? Muy bien, el enfoque comunicativo. Muy bien, maestra. Entonces, el enfoque comunicativo es un tema muy bonito para poder conversarlo y ampliarlo más adelante. Pero esta pregunta nos va a ayudar un poco a poder ver algunas características. Entonces, ¿por qué no está alineado el enfoque comunicativo? Porque el estudiante tiene que cumplir ese rol importante de la comunicación, que sería intercambiar ideas en torno a un contexto. Así es. Entonces, el A le dice, porque omite contrastar las ideas de los estudiantes con la definición académica de comedia. Esta vendría a ser, sobre todo, información. Porque ofrece pocas oportunidades para que los estudiantes participen de forma colaborativa. No tiene nada que ver con un enfoque. Y la respuesta, como bien ustedes han marcado, sería la B. Porque falta enmarcar la secuencia en una situación comunicativa. Relevante para los estudiante. Entonces, cada texto, maestros, tiene un propósito. Sea oral o sea escrito. Y este propósito se enmarca dentro de un contexto. Dentro de un contexto determinado. Entonces, es por eso que se da importancia a la situación comunicativa como parte de la planificación que un docente hace de su clase. Uno puede, y no solamente de su clase, sino que esto viene desde el plan anual. Y esto viene desde el PI. Entonces, el PI nos describe las problemáticas, las potencialidades, las oportunidades. Y son estos problemas, oportunidades, potencialidades, que se van a ir transformando en situaciones significativas. ¿No? Que forman parte del entorno del estudiante. Tanto dentro como fuera del colegio. Entonces, todo trabajo que hagamos, todas las áreas en sí, no solamente comunicación, todas las áreas. Tenemos que enmarcarnos necesariamente en una situación significativa. Es por eso que desde el plan anual ya lo tenemos programado. En la unidad también lo tenemos en cuenta. Y luego, en la sesión, pues tenemos que seguir esa ruta o esa programación que hemos hecho, ¿no? A corto y a largo plazo. Entonces, yo les estoy mostrando aquí, para que ustedes también lo revisen, lo que es una situación significativa. Ustedes también seguramente tienen las nociones con respecto a este punto, ¿no? En la que hay que describir un contexto o una realidad. Hay que plantear un desafío o un reto mediante preguntas que se generan, ya teniendo en cuenta el área. Y hay que también tener en cuenta qué es lo que yo quiero lograr, ¿no? ¿Cuál es la intención pedagógica? ¿Cuál es mi aprendizaje esperado? Entonces, son puntos importantes que hay que tener en cuenta cuando uno construye una situación significativa. 6. A inicios del año escolar, los estudiantes del segundo grado están realizando actividades para conocerse entre ellos. En este contexto, un estudiante ha decidido elaborar un texto oral para presentarse. El estudiante ha comenzado a practicar su texto delante de la docente y de tres compañeros. Hola, hola a todos. Mi nombre es Fermín y esta semana voy a presentarme. Tengo 14 años. Creo que soy buen amigo, ¿eh? Me gusta ayudar a los demás, pero a mi amiga Hilda también. Ella me llevaba a las tareas cuando me enfermaba. Recuerdo que ella estuvo mal por comer muchos helados después de que jugamos. Es que hacía mucho calor en la cancha. Claro, también se enfermó porque me prestó su casaco. ¿Ve? Hilda es muy buena amiga. Creo que ahí tenemos ya, hemos identificado cuál es el error, ¿no, maestros? ¿Cuál sería el error más resaltante? 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 Así es, ese es el error más resaltante, ¿no? Otra vez este pequeño se desvía del tema principal que sería presentarse. La docente le pide al estudiante que haga una pausa, pues busca orientarla en la mejora de su textural. ¿Cuál es la siguiente sesión pedagógica es más adecuada? ¿Cuál sería el error más resaltante? ¿Cuál sería el error más resaltante? Gracias. Excelente, estimados maestros. Sí, pues definitivamente el error que resalta más, que no es el único por cierto, es la desviación que él hace del tema. Entonces eso quiere decir que estamos hablando de la parte de la coherencia. Porque la coherencia y la cohesión también se evalúa en el texto oral. Entonces en este caso se ha desviado del propósito central. ¿Cuál era el propósito central? Presentarse. Y terminó presentando a su amiga Hilda. Y en el caso de las alternativas, todos hablan del propósito de su texto oral. Eso está muy bien. Sin embargo, en las demás alternativas, es el maestro quien le facilita la identificación del error. No se ven estrategias en las otras alternativas en las que el maestro pueda tratar de que el estudiante, inducir al estudiante a identificar el error. Por lo tanto, como ustedes muy bien han marcado, la respuesta sería la A. Muy bien. Acá hay un muy importante maestro que se puso aquí. El docente comenzó a practicar delante de la docente y de tres compañeros. ¿Por qué maestros? ¿Por qué antes solamente era delante del docente? ¿Por qué ahora son los estudiantes quienes participan o son veedores también del trabajo de su compañero? ¿Por qué los estudiantes maestros ahora son veedores y participan junto con un maestro del resultado o el producto o la evidencia que los estudiantes realizan? Bueno, tenemos la respuesta. Entonces, sí, es importante lo que han manifestado nuestros docentes en el chat. Es el estudiante quien tiene que involucrarse en la evaluación. Es por eso que hay tres tipos de evaluación. Auto-evaluación, co-evaluación y hetero-evaluación. Cuando el docente junto con otros tres estudiantes observa el trabajo o la presentación oral del estudiante, lo que se está haciendo es una evaluación, una hetero-evaluación y una co-evaluación. Una hetero-evaluación por parte del maestro y una co-evaluación por parte de los estudiantes. Muy bien. Pregunta número siete. En una institución educativa que cuenta con dos turnos, los estudiantes de quinto grado del turno de la tarde han notado que sus compañeros de la mañana dejan las carpetas desabonadas y los papeles en el piso. Por ello, los estudiantes en quinto grado, acompañados por la docente, han decidido escribir cartas argumentativas a sus compañeros del otro turno y a su tutora para convencerlos de cuidar el aula y los materiales educativos. Muy bien. Van a escribir cartas. ¿Qué tipo de textos maestros van a escribir? Ya hemos hecho este ejercicio al inicio. ¿Qué tipo de textos van a escribir? ¿Cuál será el género excursivo? La carta. Excelente. Muy bien. ¿Y qué formato sería la carta? La carta. Sí. Perfecto. En este contexto, uno de los estudiantes ha culminado la primera versión de su escrito y se lo ha presentado a la docente. Hola, amigos. El año pasado tampoco se me llevó el salón. Siempre estaba sucio. Varias veces vi a muchos compañeros que dejaban las carpetas con envolturas de galletas y envases de jugo. Cuando la profesora preguntaba, nadie sabía nada. Eso era así casi todos los días. La enseñanza de limpieza vino un día y se molestó con nosotros y nos hizo limpiar el agua. Eso no me parecía justo porque varios me asociábamos, pero nunca se supo quién lo hizo. Y eso. Muy bien, mis maestros. Entonces, como siempre, vayan viendo cuál es el error. Porque a partir del error es que se generan las preguntas. La docente busca retroalimentar al estudiante para que se reflexione sobre cómo mejorar su estructura. ¿Cuál de las siguientes acciones es la más adecuada, maestros? A, B o C. 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 Muy bien. Excelente. Entonces, muy bien, maestros. Este tipo de preguntas, ¿sí? También vamos a encontrar muchas. Son preguntas que, por descarte, ya podemos ir nosotros, pues, identificando la idea o la respuesta correcta. Y el descarte, como les dije el día de ayer, no se hace tampoco de la nada. Hay que tener una base teórica para hacer un buen descarte. Y es lo que estoy viendo que ustedes están teniendo, maestros, lo cual les felicito. Bueno, entonces, miren, en la A, preguntarle cuál es la idea que quiso comunicar, eso está bien. Porque el maestro le está preguntando. Sin embargo, en la siguiente actividad, el maestro le dice qué argumentos utilizar. Entonces, por eso que descarto, efectivamente. Van a leer el texto, eso está bien. Ya en la segunda actividad, el maestro le indica cuál es la finalidad. Entonces, en la siguiente actividad, el maestro le indica cuál es el objetivo inicial del texto. No, cuál es el objetivo, cuál es el propósito. Un estudiante que tiene muy claro cuál es el propósito, entonces no va a tener errores en la coherencia. Luego, preguntar si las ideas que ha desarrollado están relacionadas con el mensaje que quería o no. Muy bien, entonces, la respuesta es la siguiente. Entonces, no nos olvidemos que en el caso de los textos argumentativos maestros, la finalidad es persuadir a través de tesis y argumentos. Esto es muy importante porque cuando nosotros le pedimos a los estudiantes que trabajen un texto argumentativo, terminan escribiendo un texto expositivo y eso es porque no hay la planificación previa de una tesis y de sus argumentos. Entonces, hay que procurar trabajar eso, ¿no? Ocho. Otro de los estudiantes le ha pedido a la docente que revise el siguiente borrador de su texto. ¿Qué tal, profe de la mañana? Mi nombre es Dani. Estudio en el cole, igual que sus alumnos. Me parece muy, muy mal que los alumnos estés con basura cuando llegamos. O sea, a nadie le gusta estudiar así, ¿no? Si quiera pueden arreglar unas carpetas, pues. ¿Tampoco pedimos que todo esté limpiecito? Solo queremos que piensen en los unos del otro turno. Nosotros queremos un lugar limpio también. Gracias. Dani. Entonces, también acá se evidencia muchos errores de Dani, ¿no? ¿De qué funciona? ¿También no quiere trabajar? La docente nota que el texto presenta varios aspectos que mejorarlo. ¿Cuál debe priorizar maestros? A, D o C. Lenta responde, voy a tener un poquito de algo. ¿Cuál debe priorizar maestros? A, D o C. Gracias. 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 Ya está, maestro. Me trae un cafecito porque no sé cómo estará por sus olas, pero aquí está ya empezando a correr viento y está haciendo ya fríecito. Entonces ya tenemos que sacar el café. Muy bien. ¿Qué nos dicen, maestro? Ah, me dicen afro. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Estimados maestros, la respuesta que ustedes han dado es correcta. Perfecto, los felicito. Pero como siempre hay que sustentar eso, ¿no? Es importante. Maestros, recordemos, ¿cuáles son las tres propiedades del texto? ¿Cuáles son las tres propiedades del texto? ¿Cuáles son las tres propiedades del texto? Coherencia, cohesión y adecuación. Muy bien. Excelente, estimados maestros. Coherencia, adecuación y cohesión. Excelente. Entonces, pregunto. En la alternativa A, ya que es lo que ustedes han priorizado, ¿qué se está trabajando? ¿La coherencia, la cohesión o la adecuación? ¿Cuáles son las tres propiedades del texto? ¿Cuáles son las tres propiedades del texto? Muy bien. Muy bien. Correcto. Respuesta. adecuación, excelente maestro la adecuación tiene que ver estimados maestros con el registro que utiliza el estudiante recuerden ustedes que tenemos dos tipos de registro, el registro formal y el registro informal entonces cuando ellos planifican su carta cuando ellos ven a quien va a dirigir su carta cual va a ser el propósito y también tienen que determinar cual es el registro que va a depender mucho del destinatario entonces si yo hablo, si voy a escribir a un familiar muy querido, muy cercano voy a poder quizás utilizar el registro informal en el que se figura como un registro amical familiar en el que voy a poder utilizar ciertas abreviaciones palabras afectivas entonces si es válido en ese caso cuando es un familiar, un amigo alguien cercano a mí en el caso que se escriba o se dirija a una persona en el que en el que es lejana para nosotros entonces si es necesario trabajar con un lenguaje más formal ¿no? lo que no hizo nuestro estudiante por ejemplo aquí ¿qué tal? profe ese ¿qué tal? es informal ¿no? o sea es informal muy muy mal no es que sea formado informal sino que es un es una palabra que ha sido sacada de la oralidad que no debe ir en texto escrito pues también limpiecito también entonces lo que se debe priorizar aquí como bien no quiere funcionar aquí viernes es el uso de marcas coloquiales en un escrito formal ¿no? ahora la pregunta de un maestro aquí es una consulta en estos casos ¿cuál se tiene que priorizar siempre? bueno se prioriza en este orden adecuación coherencia y cohesión siempre va a ser en ese orden adecuación coherencia y cohesión muy bien lo demás es importante es importante pero puedo hacerlo después de muy bien los 33 grados van a visitar un mariposario de tambopata y están interesados en consultar información sobre ese lugar en este contexto la docente les ha presentado el siguiente texto la gran casa de las mariposas el mariposario de tambopata un primero de su tipo se encuentra en la amazonía peruana madre de dios y reúne la mayor cantidad de mariposas el artífice de este espacio que todos los años recibe unas 17.000 personas es el ingeniero forestal augusto mundanorus quien en el año 2000 tuvo la idea de crear el mariposario de 600 metros en el mariposario el mariposario alberga a miles de mariposas pertenecientes a varias especies como morfo menelaus a madrias laodonamia colabodivirce y la catonefele apontius todas las mariposas nacen y son criadas en cautiverio y en las instalaciones se puede ver de que se alimentan estos insectos y conocer sus diferentes fases de vida por un lado las mariposas por un lado las mariposas en su fase adulta se alimentan del néctar de las flores por otro lado en su fase de orugas comen flores hojas frutos y tallos en zonas agrícolas esto último puede representar un serio problema para el pastoreo y el cultivo de caña además el mariposario incluye tours especiales para que los niños quienes tienen acceso a las áreas áreas de crianza en donde podrán observar la fase de huevos orugas larvas y quizá bien entonces aquí se habla de un texto relacionado a las mariposas tenemos un texto también que es del sabías que y tenemos un cuadro que nos refleja el pozo de entradas y los horarios vamos a ver qué nos dice qué preguntas se van a generar definitivamente son las de preguntas de comprensión para eso estimados maestros vamos también a desarrollar este ejercicio qué tipo de texto tenemos qué tipo de texto informativo muy bien es un texto informativo perfecto eh ay qué ante qué género discursivo estamos maestros es un texto digamos informativo sobre las mariposas ya muy bien y cuál es el formato pueden haber puesto el maestro Edgar discontinuo todos concuerdan con qué es discontinuo con qué Bueno, continuo no puede ser porque el continuo sería solamente texto. Hablaremos de continuo si solamente estuviera esta parte, ¿no? Pero no hay, digamos, no es un texto continuo. Ahora, ¿cuándo es un texto discontinuo? En el texto discontinuo se da cuando lo que prima es la imagen. La imagen, digamos que es lo que resalta en un 80% en el texto. Es por eso que podemos llamar a una infografía un texto discontinuo, a un afiche un texto discontinuo. Pero en este caso estamos hablando de un texto mixto, ¿no? Que tiene tanto un formato continuo como un formato discontinuo. Que vendrían a ser ese. O sea, tiene ambos. Y lo tiene, digamos, en casi casi la misma proporción. No hay ni más ni menos. Entonces, como pueden ustedes apreciar, las imágenes que están en el texto son imágenes que también son tan importantes como el texto que se está leyendo. Por eso es que lo denominamos un texto mixto, ¿sí? En un formato mixto. Muy bien. Antes de empezar con las preguntas de comprensión lectora, maestros, no nos olvidemos, les estoy dejando aquí más información sobre los niveles de lectura, que sería literal, inferencial y crítico, valorativo, ¿no? Para que ustedes puedan seguir ampliando la parte peor. Como parte del intercambio de ideas sobre el texto, el docente ha planteado varias preguntas. ¿Cuál de las siguientes favorece a los estudiantes la interpretación del sentido global del poema? Ay, perdón, del texto será. No, esto podemos. Del texto. No, aquí es el texto. La A no. no, 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 no. Entonces, las cuestiones de los maestros están a la respuesta. ¿Sí? Uy, tengo una respuesta. A ver, ¿qué más? ¿Quién nos dice? ¿Qué otra clave? ¿Todo coincide con la B? Sí, pues muy bien. Aquí sí es un punto más sencillo, ¿no? Bueno, recuerden ustedes que hablamos del título, ¿no? Y cuando hablamos del título, estamos hablando del sentido global del poema, ¿no? El sentido global del poema. Y cuando se nos dice, ¿cuál es la intención? Se nos pide que reflexionemos. ¿Cuál es la intencionalidad que tiene el autor en su texto como la gran casa de las mariposas? Muy bien. La docente busca que los estudiantes deduzcan información implícita en el texto. ¿Cuál de las siguientes preguntas es más adecuada para lograr este propósito, estimados maestros? A, D o C. Muy bien, tenemos la B, tenemos la C. ¿Qué nos dicen nuestros maestros? ¿Será la B? ¿Será la C? No olvidemos que aquí nos piden deducir información. Deducir información. Quiere decir que tenemos que trabajar la parte inferencial. Muy bien. Entonces, en el caso de la A, cuando me preguntan, ¿cuál es el alimento de las mariposas adultas? Definitivamente que yo voy a encontrar una respuesta que se encuentra en el texto. ¿Cuál es el alimento? Los gusanos, las cucarachas, no sé. ¿Cuál es el alimento de las mariposas adultas? Tal. Eso está en el texto. Está en el texto. Por lo tanto, esta pregunta vendría a ser literal. Porque sé que lo voy a encontrar en el texto. Cuando me dicen, ¿qué significa artífice en el contexto? Entonces, cuando yo le pido a mis estudiantes que construyen el significado de una palabra a partir del contexto, lo que estoy haciendo es que trabajen la parte inferencial, estimados maestros. Este también es un ejercicio que ustedes se lo tienen que grabar porque eso también aparece en el examen y ha aparecido varias veces. Cuando yo le pido a mi estudiante que construya el significado de una palabra, estoy trabajando en la parte inferencial. Y cuando se le pregunta, ¿creen? Esta palabrita, ¿creen? Es justo el precio de la entrada, de las entradas, no sé, igual para todos. Esto ya es una pregunta crítico-valorativa. Porque cada uno va a dar una opinión y va a sustentar su opinión. Entonces, por lo tanto, la respuesta estimados maestros sería la B. ¿Sí? ¿Quedó claro? 11. La ausente busca desarrollar en los estudiantes la capacidad de reflexionar sobre el contenido del texto. Muy bien, otra vez reflexionar sobre el contenido. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para lograr su proceso? ¿Cuál será la respuesta? ¿Cuál será la respuesta? no se va a llamar si hay una foto un poquito 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 muy bien entonces excelente estimados maestros la respuesta es la C muy bien en el caso de la A maestros que dice comentarles que en el texto se presentan varias palabras como morfo en el aus y todos escritas imposibles luego pedir que expliquen por qué están escritas así entonces en este caso lo que se está haciendo también es una reflexión al igual que en la B también se está haciendo una reflexión sin embargo en estos ambos casos estoy trabajando una reflexión no del contenido sino una revisión o una reflexión de la forma porque también vienen preguntas relacionadas a la parte de la reflexión no del contenido sino de la forma como está organizado el texto y esto incluye estas palabras en fusiva la forma la forma de distribuir los datos no también son elementos que se trabajan en la reflexión con los estudiantes entonces la reflexión es del contenido como de la forma muy bien 12 la docente busca que los estudiantes recuperen información explícita en el texto está muy bien si quieres literal ¿cuál es la siguiente pregunta si es la más adecuada maestros? ¿qué es? ¿qué es la más adecuada? ¿qué es la más adecuada? Muy bien, estimados maestros, entonces Efectivamente, muy bien maestros La respuesta que sería la B Esta tendría Hacer una información exquisita Porque yo sé que en el texto voy a encontrar La respuesta De cuáles son las fases de vida de las malditosas Pero no es una pregunta en la que yo voy a tener que inferir Pregunto maestros para enriquecer esta pregunta Que está muy fácil La pregunta A ¿Qué nivel de lectura estaría desarrollando? Cuando le preguntamos a los estudiantes ¿Cuál es el propósito principal del texto? ¿Qué capacidad estarían trabajando? ¿Qué nivel de lectura? Inferencial, excelente maestro Estamos trabajando en la parte inferencial Y enlace ¿Qué nivel de lectura? Esa pregunta pertenece a qué nivel de lectura ¿Qué nivel de lectura? No, 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 no. Muy bien, tenemos Acá hay dos respuestas, ¿no? Interencial y crítico valorativo Vamos a ver Cuando tengan esa duda, maestros Respondan la pregunta Porque al responder la pregunta Ustedes se van a dar cuenta En qué nivel de lectura están ¿Por qué las orugas pueden ser un problema Para las zonas agrícolas? ¿Por qué las orugas pueden ser un problema Para las zonas agrícolas? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Por qué las orugas pueden ser un problema Ajá? entonces si la respuesta del maestro Edgar es correcta, entonces ¿de qué nivel estamos hablando maestro? ¿cuál es el nivel de lectura de esa pregunta? ¿cuál es el nivel de lectura? entonces aquí estamos hablando de una respuesta literal maestros porque la respuesta está aquí, justamente en este en esta parte del texto vamos a volver a la pregunta ¿por qué las orugas son un problema para las zonas agrícolas? entonces acá dice por otro lado en su fase de orugas comen flores, hojas, frutos y tallos en zonas agrícolas esto último ¿cuál es esto último? que las orugas comen flores, frutos y hojas esto último puede representar presentar un serio problema para el pastoreo y el cultivo de la TAN entonces la respuesta está aquí por lo tanto esa pregunta donde voy a hacer mente era recuerden que en el caso del interés yo tengo que leer todo el texto para poder rescatar ideas que lo permitan construir la respuesta entonces no puede ser crítico valorativo como lo dijeron al inicio porque no me están pidiendo una opinión la respuesta aparece en el texto entonces hay que tener mucho cuidado con los niveles de lectura maestro última pregunta últimas preguntas perdón así es muy bien maestro justo los estudiantes de corto grado están interesados en conocer cómo se puede contribuir a un mejor manejo de los residuos sólidos en la IED en este contexto el docente les propone realizar un proyecto cuyo propósito es concientizar a la comunidad educativa para un mejor tratamiento de este tipo de residuos invitado muy buenos días chicos les agradezco su interés por este tema tan importante y por haberme invitado a su colegio para comenzar pueden interrumpirme en cualquier momento si tienen dudas primero voy a comenzar sobre qué lugar son llevados los residuos aproximadamente un 48% de las basuras que producimos en nuestras casas se deposita en un relleno sanitario el resto se depositen botaderos informales y en varios lugares y esto es lo más preocupante los residuos son dejados en los ríos o en el mar o en la vía que viene desde luego todos hemos ayudado para que esto se hacen las autoridades y los ciudadanos andrea pidiendo la palabra no entiendo esto dice que hemos ayudado si más bien estamos haciendo un mal alambul verdad no pues en este caso se refiere a que todos somos responsables de la continuación no es así qué capacidad de comprensión o de textos orales se evidencia estimados maestros ver con a b o c o muy bien a ver macho no se vayan macho me faltan cinco minutitos qué capacidad se observa en DERTA vamos ya estamos ya estamos hechos ya del día viernes ya nuestro cerebro ya no está funcionando como como quisiéramos si es entendible si ya estamos ya cansados esperando que termine el día para disfrutar del sábado y el domingo es comprensible faltan 5 minutitos y ya terminamos muy bien entonces si pues efectivamente lo que hace Berta es inferir información en cambio que es lo que hace su compañera su compañera en cambio Andrea que nivel de comprensión oral de comprensión oral está está evidenciando en esta pregunta Andrea ¿qué nivel de comprensión oral está evidenciando en esta pregunta? si por eso que ustedes van a dar van a tener un excelente van a dar un excelente examen van a tener un excelente resultado muy bien maestro justo si pues está Andrea en la respuesta de Andrea se está evidenciando un nivel literal un nivel de comprensión literal por eso es que no entiende lo que el invitado le está manifestando en cambio en cambio Berta si hace uso del nivel diferencial muy bien catorce última pregunta maestros una de las actividades del proyecto consiste en que los estudiantes apliquen una encuesta a la comunidad educativa y compártan con sus compañeros el resumen de los resultados encontrados a continuación se muestra la presentación de uno de los grupos Alison buenas nosotros hemos encuestado a casi casi 20 personas la pregunta que hicimos a todos él ¿a dónde crees que va la basura que producimos? bueno y muchos encuestados no tenían idea pero algunos sí y a veces la gente no sabe porque no investiga ni estudia todos deberíamos estudiar porque sin estudios no vamos a ir a ningún lado y más aún si queremos estudiar después de por hecho Bruno sí y bueno la gente que no estudia ni se dedica quiere todo fácil o sea sencillo y pero aún le echan la culpa a otros unos se ponen a pensar que depende de ellos mismos porque al final siempre depende de uno mismo muy bien y también acá hay un caso un error que se evidencia ¿no? es que seguramente ustedes lo van a saber responder el docente le pide a los estudiantes que hagan una pausa pues busco orientarlos en la mejora de su textural otra vez ¿cuál de los puntos debe priorizar maestros en su retroalimentación? la A la B o la C la C la C la C Gracias. Ya tenemos la respuesta, vamos maestros! Ya nos vamos, ya nos vamos! Tres minutos! A ver, la maestra ángela sigue al pie del cañón. Ya nos vamos, ya nos vamos, a ver... y yo la de la maestra Caterina también está frente a esta año ya creo que nuestros demás soldados ya han caído gracias uy, que presenta alguien está rayando a ver, la maestra dice lo siempre he pasado con su lapicito espero que esté teniendo ahí un error maestra diceña, por favor control, yo sé que es día sábado los días viernes yo sé que es día sábado, que estamos cansados, pero por favor mantengamos la cordura por favor nos están generando una protesta en estos momentos termino con esto como bien dice nuestra maestra sí hay un desvío de la información porque aquí Alison está hablando sobre la encuesta porque el propósito vendría a ser que ellos hagan un resumen sobre los resultados de la encuesta sin embargo Alison termina hablando sobre las personas que no estudian y Bruno su compañero este avala esta nueva temática entonces como ya habíamos aplicado hace un momento pues sí efectivamente hay un vacío hay un desvío de la información muy bien muy bien estimados maestros aquí les traje un ejemplo las mariposas monarcas son hermosas como tú princesita y cada año vuelan muchos kilómetros de un destino a otro aquí por ejemplo se evidencia un ejemplo del desvío de la información pues acá se desvía y regresa pero también es considerado un desvío de la información muy bien estimados maestros hemos terminado os voy a dejar descansar para ustedes un bonito fin de semana y si no hay preguntas nos despedimos y si no hay